Hay que casarlos. ¿Cómo están con Dybala? Bien. ¿Están separados? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. A la gente la verdad que le encanta hablar. Me molesta igual que hablen. Porque no me gusta. Me gustaría ver una Oriana enojada alguna vez. Porque vos debes ser bastante calentona. ¿Qué? Sí, te veo. Me quedo chico. No, bastante y me queda chico. ¿Cuándo te enojas qué haces? ¿Qué haces? ¿Gritar? ¿Rebolías cosas? ¿Qué haces? ¿Puteas? No, no grito. Es como que si estoy dolida es como que te hago doler. Te hago sentir el dolor que estoy sintiendo. Es como que yo me enojo pero siempre desde la altura. Siempre con altura. Con nivel, está bien. Rosalía, me gusta. Pero me molesta. Obvio que se digan un montón de cosas. Más que nada que hablen mal de las personas que tengo al lado. Que cuando llevo las preguntas y respuestas en Instagram es una que me viene siempre. Si está embarazada Laurita, que no está embarazada, lo vuelvo a aclarar. Si está separada de Cabré, no está separada de Cabré, sigue con Cabré. Y si Oriana y Dybala están peleados. Porque ustedes además suben cosas a las redes. Yo los sigo a los dos y los veo. Los chas, las cosas. Si está embarazada, me estaría tomando un vuelo para Argentina. Claro, no te quedás ni dos minutos. Pero claramente no estaría acá pasando un palvario si estoy peleada con mi pareja. Si lo tengo que ver todos los días. Me parece tonto. Como siempre. Sí, estamos súper. Creo que tampoco estuvimos subiendo tantas cosas en el último tiempo a las redes sociales. Porque bueno, a veces cuando vivís la vida te olvidás de subir cosas a las redes. Pero sí, estamos bien. O sea, nosotros no tenemos vida, me estoy dando cuenta. Nosotros estamos subiendo todo el tiempo. No, porque también es un trabajo. Claro. Yo las redes es como... A ver, mi trabajo es hacer música. Las redes no lo tomo tanto como un trabajo. Entonces es como que más posteo cuando tengo ganas. Y a veces no tengo ganas. Para, te voy a hacer...